Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante Dice la escritura Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla de los que están en los cielos Y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Aleluya Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Ven Haya pues en cada uno de nosotros El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Aleluya Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de ti en esta hora Señor Te damos gracias por permitirnos estar aquí Te damos gracias por permitirnos Disfrutar de tu presencia Y disfrutar De la comunión los unos con los otros Señor primeramente le pedimos Padre Que la sangre del Cordero La sangre de Jesús Que murió en la cruz por nuestros pecados Nos limpie De todo pecado, de toda maldad De toda intención Padre De todo pecado Oculto mi Dios Mi Dios De todo pecado mi Dios Que haya sido mi Dios Voluntario O mi Dios por omisión Padre Límpianos con tu sangre Límpianos con tu sangre Padre Porque Porque si a través de la sangre de Jesús No somos limpiados No podemos tener comunión contigo Permítenos en esta hora Poder mi Dios Tener comunión contigo Señor te pedimos mi Dios Que podamos tener El mismo sentir Que hubo en ti Jesús Ese mismo sentir El cual siendo en forma de Dios No te aferraste a eso Sino que te humillaste Padre Mira todas las cosas Que en esta hora estamos aferrados Padre Cosas mi Dios Cosas mi Dios Padre De las cuales Tenemos que despojarnos Para Que ocurra Para que Que la gloria del Padre Y la gracia De Dios Se pueda manifestar En nuestra vida Señor Padre Nos despojamos Tomamos la decisión Voluntaria En esta hora Que estamos aquí reunidos Padre De despojarnos De todo aquello Mi Dios Padre Que pensamos Que creemos Que hemos valorado Mi Dios Como que son cosas Importantes Cuando realmente Mi Dios El importante Lo eres tú Señor Señor Permite mi Dios Permite mi Cristo Que podamos tener El mismo pensamiento Que hubo en ti Señor Jesús Podamos humillarnos Podamos ser humildes De corazón Que toda altivez Podamos Llevarla Ante los pies De la cruz Que toda Autosuficiencia Podamos llevarla A los pies De la cruz Que todo aquello Mi Dios Por lo cual Entendemos Que Que creemos Y hemos Y hemos creído Mi Dios Que nos hace merecedores De tu presencia De tu De tu gracia De tu De tu amor De Del reino De los cielos Para todas esas cosas Que nosotros hemos creído Y hemos internalizado Y hemos pensado Que nos hacen merecedores Padre Las podamos llevar A los pies De la cruz De Cristo Y podamos Mi Dios Tomar tu cruz Y podamos Mi Dios Tomar el mismo pensamiento Que en ti hubo El pensamiento De siervo El pensamiento Mi Dios De esclavo El pensamiento Señor Jesús De que somos Aleluya Simplemente Mi Dios Vaso en tus manos Y que tú eres El alfarero Y que tú eres El que formas Y que sin ti Nada podemos hacer Mi Dios Que ese pensamiento Mi Dios Mi Dios Padre Al confort Mi Dios De estar durmiendo Una mañana De un domingo Que está lloviendo Y que puedan venir Para adorarte a ti Te pedimos Mi Dios Que tú bendigas A nuestro pastor Mi Dios A Marco Y a Esther Que estás Mi Dios Padre En Estados Unidos Mi Dios Padre Concio Mara Para los bendecimos Desde acá Señor Y te pedimos Mi Dios Que puedan recibir Mi Dios La bendición Tuya Mi Dios Y el poder Tuyo Para poder Mi Dios Pasar un tiempo En familia Gozándose Mi Dios Y un tiempo De refrigerio En el nombre De Jesús Bendice A todos los hermanos Mi Dios Padre Que por alguna razón No van a poder llegar Por alguna razón De enfermedad Yo te pido Mi Dios Que tu mano poderosa Sea alcanzándolos En sus hogares Mi Dios Y trayendo sanidad A sus vidas Mi Dios Te pedimos Mi Dios Padre Por todas las preocupaciones Que hemos llegado Aquí en este día Padre Padre Las llevamos Ante tu altar Las ponemos Delante de ti Y te pedimos Mi Dios Cambiar Que tú cambies Mi Dios Nuestro lamento En baile Mi Dios Nuestra tristeza En gozo Y alegría Mi Dios Nuestro dolor Y nuestra enfermedad Tomamos la decisión De cambiarlo En esta hora Por el gozo De Dios Padre Que tú cambies Gracias. Gracias. Entrégaselo a Dios. No permitas que el diablo, no permitas que las circunstancias, no permitas que nada que haya pasado, te robe la bendición de estar en su presencia en este día. En el nombre de Jesús. Declaramos la bendición de Dios sobre la iglesia. Esta es la iglesia del Señor. Tú eres parte de la iglesia del Señor, la cual le compró con su sangre. Créelo, entiéndelo y gózate. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde con ustedes nuestra hermana Lidia que va a dirigir. Amén. Santo. Podemos estar de pie. Amén. Vamos a levantar el nombre del Señor en esta mañana. Te adoramos Jesús. Amén. Amén. Nos congregamos hoy con anticipación llamándote a ti. Amén. Amén. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Amén. Por ti estamos aquí. Por ti estamos aquí. Por ti estamos cantando. Abrenos los cielos. Queremos verte. Ábrelas con puertas. El río glorioso de tu corazón. Llenando nuestra adoración. Amén. 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 Que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, mi deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar en la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar en la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, mi deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar en la cruz a morir, de la muerte a tu trono. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar en la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar en la cruz a morir, de la muerte 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 a mor Que vinieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz y mi deuda pagar De la cruz a morir, de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz y mi deuda De la cruz a morir, de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Aleluya Te adoramos Jesús ¿Cuántos en esta mañana necesitan rejuvenecerse como las águilas? Hay muchos ¿Cuántos necesitan ser cubiertos de amor y de compasión? Hay bastantes también ¿Cuántos necesitan que el Señor perdone todos sus pecados? Pues yo quiero leer contigo un salmo Que es el salmo 103 Voy a leerla en la nueva traducción viviente Y el salmo dice Alma, alaba alma mía al Señor Alaba todo mi ser su santo nombre Pero el versículo que quiero enfocar es este, el segundo Que dice Alma mía Alaba alma mía al Señor Y no olvide ninguno de sus beneficios Y tú sabes que beneficio te da Ordenar a tu alma que alaba el Señor Todos los que te preguntan si necesitaba Dice el primero Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión Se colma, te colma de bienes tu vida Y te rejuvenece como las águilas Cuanto dicen amén En esta mañana Yo te invito A ordenar A tu alma A adorar al Señor Para recibir todos estos beneficios Amén Yo quiero que levantes tus manos Allí donde estás Te adoramos Jesús Ordena tu alma ahora que adora al Señor Alma mía adora a tu Dios Te adoro Jesús Recibe mi alabanza en esta mañana Bendito es tu nombre Jesús Aleluya 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 Aleluya, aleluya Santo Jesús Santo es tu nombre Señor Alma mía Alma mía Alaba a Jehová Al que te dio la vida Y vino a ser morada en ti Alma mía Alma mía Alaba a Jehová Al que te dio la vida Y vino a ser morada en ti Alma mía No quiero que estés triste No quiero que estés triste Si Cristo te hizo libre Para que puedas alabarle Alma mía Alma mía Alaba a Jehová Porque si tú le alabas Yo estaré en paz Yo estaré en paz Alma mía Alma mía Alaba a Jehová Al que te dio la vida Y vino a ser morada en ti Alma mía No quiero que estés triste Si Cristo te hizo libre Para que puedas alabarle Para que puedas alabarle Alma mía Alaba a Jehová Porque si tú le alabas Yo estaré en paz Alma mía Alaba a Jehová Al que te dio la vida Alaba a Jehová Y vino a ser morada en ti Alma mía Alma mía No quiero que estés triste Si Cristo te hizo libre Para que puedas alabar Alma mía, alaba a Jehová Porque si tú le alabas Yo estaré en paz Alma mía, no quiero que estés triste Si Cristo te hizo libre Para que puedas alabar Alma mía, alaba a Jehová Porque si tú le alabas Yo estaré en paz Alma mía, alaba a Jehová Al que te dio la vida Y vino a ser morada en ti Alma mía, no quiero que estés triste Si Cristo te hizo libre Para que puedas alabarle Alma mía, alaba a Jehová Porque si tú le alabas Porque si tú le alabas Porque si tú le alabas Yo estaré en paz Alma mía, no quiero que estés triste Si Cristo te hizo libre Si Cristo te hizo libre Para que puedas alabar Alma mía, alaba a Jehová Porque si tú le alabas Yo estaré en paz Yo estaré en paz Juan nos relata de un milagro De un paralítico De un paralítico que llevaba 38 años En esta condición Y él junto a otros enfermos Se encontraba en un lugar Llamado el estanque de Betesda Y las personas que se acercaban a este lugar Tenían la esperanza de ser sanos Pero tenían que esperar un momento específico Y era que un ángel descendiera De tiempo en tiempo Agitara las aguas de aquel estanque Y el primero que descendía a las aguas Después del movimiento Quedaba sano De cualquier enfermedad El significado de Betesda Es Casa de misericordia Yo recuerdo Mi primera clase bíblica De cuando pasé de niños a jóvenes Esa primera clase de los jóvenes La maestra En aquel día Estaba enseñando sobre este milagro Y Y comparaba el estanque de Betesda La casa de misericordia Con la casa del Señor Aleluya Y ella nos animaba A que no importando cualquier circunstancia Nos dejáramos de congregarnos Y de venir a la casa del Señor Porque era el mejor lugar Donde podíamos estar La historia nos relata Que tuvo que pasar este hombre Este paralítico Para poder llegar a este lugar Pero por su condición Podemos saber Que anhelaba ser sano Por su condición Podemos saber Que tuvo que hacer Un gran esfuerzo Para llegar a este lugar Y el esfuerzo Y el esfuerzo que hacemos Por congregarnos Demuestra El deseo de nosotros Que era el ser sano Y relata Juan Que Jesús llegó Hasta este lugar Y enterándose Que este paralítico Llevaba mucho tiempo En esta situación Se acercó Y le hizo la gran pregunta ¿Quieres ser sano? Si el paralítico Hubiese sido un boricua Probablemente Su constatación hubiese sido ¿Es en serio? ¿Es en serio, mano? Que tú me estás haciendo Esa pregunta Claro que quiero ser sano Pero la pregunta De Jesús Pudiera parecer Un tanto ilógica Pero como toda palabra Del Señor Tiene un propósito Y ahora yo te voy a preguntar A ti ¿Cuántos de nosotros Llegamos hasta la casa De la misericordia? ¿Cuántos de nosotros Llegamos a la casa de Dios? Pero no con el deseo De ser sanado Si no llegamos A una expectativa De lo que va a pasar Nos congregamos Por costumbre Por compromiso Porque me toca Me distrae el domingo Porque quiero ver A mis panas Porque quiero encontrarme Con mi novia Con mi novio Pero ninguna De estas razones Es Ser sano Pero Jesús Lo que quería saber Era cuán dispuesto Estaba este hombre Obedecer Para ser sano Hay personas Que quieren ser millonarios Pero sin trabajar Hay personas Que queremos rebajar Pero no hacer Ningún sacrificio Hay personas Que quieren Que los dones De Dios Sean manifestados Que los dones Del Espíritu Sean manifestados En ellos Pero no alimentan El Espíritu De esos dones Pero este paralítico Si deseaba ser sano Y la prueba de esto Es que siempre estaba allí En la casa De la misericordia En la casa del Señor Y allí Vino a su encuentro Su sanador Y dice que La palabra Que al instante Fue sano Quizás algunos De nosotros hoy Hemos llegado Hasta este lugar Arrastrándonos Haciendo muchos esfuerzos Sin deseos Sin ganas Sin fuerza Pero déjame decirte Que llegaste Al mejor lugar Que es donde está El encuentro De un sanador Déjame decirte Que antes de que tú Llegaras De tus sanadores Estaba aquí Esperando un encuentro Contigo Para sanarte Si quieres Si es que quieres Me voy a relojar Dos minutitos más Esto no estaba En los papeles Pero Mientras me preparaba Para este devocional Y hacía mis anotaciones Todas las noches Un ratito Un pedacito Ustedes saben Que la palabra Es una espada De doble filo ¿Verdad? Que si duele para acá Duele más para acá Todavía Y me instraba Y Y me hizo Perdón Gloria a Jesús Me hizo dar cuenta Que yo necesitaba Ser sanada Me reveló Cosas de mi niña Que Que quizás Yo pensaba Que había superado Pero no Que todavía Estaban ahí Arraigadas En mi corazón Y que se han vuelto Un ciclo Para mí Y para mi familia Me reveló Que mi orgullo Es tan y tan Pesado Que no podía Reconocer Mis pecados Y en ese momento También recordaba Un pecado Que 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 De la Fe Fingida Yo nunca Lo había Escuchado Y es que Tú piensas Que el evangelio Puede servir Para otros Pero no sirve Para ti Es que Aquí en la iglesia Adoramos al Señor Santo Aleluya Pero Cuando nos vamos A nuestras casas A nuestros hogares Esa Alabanza Que debe ser Continua En nuestra boca Desaparece Porque Me 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 Distraigo Me Entretengo En los afanes De esta tierra En los afanes De mi familia Y no 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 Hasta En mi alabanza Continua En mi boca Como debería estar En esta mañana Quiero que te pongas En pie Como te dije Ahorita Antes de que tú Llegaras Ya Jesús Estaba esperando Un encuentro Contigo Y en esta mañana Te pregunta ¿Quieres ser sano? Tú quieres ser sano Enfermedad física Espiritual Enfermedad del alma Yo te invito aquí Que pases aquí al frente Conmigo A un encuentro Con tu sanador Cuenta aquella historia Que era el día del reposo Y cuando Jesús le dijo A aquel hombre Levántate Toma tu lecho Y anda Aleluya Aquel hombre Obedeció Se levantó Tomó su lecho Y andó Y cuando los judíos Le vieron Le preguntaron Pero mira Se supone Que tú no estés Cargando tu lecho Tan siquiera Jesús Debería estar Haciendo sanaciones Ese día Porque era El día del reposo Pero sabes Que le dijo A este hombre A los judíos Que se le acercaron Aquel Que me ha sanado Me ha mandado A que tomara Mi lecho Y yo Le estoy obedeciendo Quiere decir Que para ser sano También tenemos Que obedecer Y a veces Obedecer Nos cuesta ¿Verdad? Gracias Jesús Nelson Me gustaría Que tú hicieras Una oración Por todos nosotros Gracias Gracias Jesús Abba Padre Bendito seas tú Bendito sea Señor Bendito sea Señor Señor estoy también Arrodillado Porque tenga el micrófono En la mano Y esté parado Eso no significa Que no estoy Arrodillado Que no necesito Que sanes Mi alma Que no necesito Que te metas En lo profundo De mí Y que tú Encuentres Aquellas cosas Que nadie Encuentra Aquellas Enfermedades Que nadie Logra conseguir Que quizás Ya están Enterradas De hace mucho Tiempo Todo el mundo Mira la tierra No ve nada Pero están Enterradas Ven Señor Ven con el poder De tu Espíritu A donde nosotros Señor Levanta las capas Que haya que levantar Señor Ven y sana Padre Sana En el nombre De Jesús Las cosas Que nos Que hemos enterrado De nuestra juventud De nuestra niñez Los silencios Que tenemos Señor Los dolores Los complejos Los errores Los desprecios Señor Ven y sana Nos Padre Sana Señor Permite que nuestra alma Pueda percibir Como decía Tu sierva Que la cruz Del calvario Es suficiente Y la sangre Derramada Es suficiente Para sanarme A mi también No solo al otro Sino para mi Señor Oh Dios del cielo Tú nos conoces Padre Tú nos conoces Señor Sabes la historia De cada uno De nosotros Sabes también Las cosas Encondidas De cada uno De nosotros Señor Este clamor Es por sanidad Como aquel En el estanque Yo solo Lo que quiero Es ser Sano No logro Sanarme Pero quiero Ser sano Señor Ayúdanos Dios del cielo Ni la palabra Señor Levanta La tierra Escondida Saca La enfermedad Escondida Y lávanos Límpianos Señor Con el poder De tu espíritu Con tu sangre Que lava Yo soy Tu sanador Tú dijiste Yo soy Tu sanador En el nombre De Jesús Que mi alma Entienda Que no olvida Tus beneficios Que no olvide Tus beneficios Que tu eres Mi sanador En el nombre De Jesús Ese es nuestro Clamor Señor Que mi alma Lo entienda Padre Que lo reciba Gracias Gracias Padre Nosotros Confesamos Y declaramos Recibimos Nuestra sanidad Y nos aferramos Nos agarramos Del borde De tu manto Sabiendo Como dijo Aquella mujer Yo sé Que si solo Te toco Que con solo Yo me acerque Que que yo te accese Con eso es suficiente Para que tu me laves Me sanes En el nombre De Jesús Que así sea En este momento Ahora Ahora En el nombre De Jesús Que recibamos La sanidad No la del catarro Solamente La sanidad De nuestra alma Lo que escondemos En el nombre De Jesús Bendito sea Señor Bendito sea Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Oh bendito sea Vamos a seguir Alabándolo Hermano Bendito sea Tu nombre Jesús Mueve Mueve el estanque En mi ser Úneme a tu río Dame vida No sé No sé Qué palabras Decir Que provoquen Que me quieras Amas 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 De lo que Me amas Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Ven Sé mi fuerza Hoy Sé mi fuerza Hoy Oh Señor Encuéntrame escondite Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo Oh Señor Inúndame con tu amor Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Oh Señor Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Te adoramos Dios Dios Quiero que me ayude con la palma Derrama tu gloria Él está Suya es la victoria Suya es la victoria Ha vencido ya No nos detendremos No nos moverá Cristo estás aquí Lleva nuestras cargas Nos vibra del mal Suya es la victoria Ha vencido ya No nos detendremos No nos moverá Cristo estás aquí Viviré Viviré No moriré Por el poder De su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Lleva nuestras cargas Nos vibra del mal Suya es la victoria La victoria Ha vencido ya Ha vencido ya No nos detendremos No nos moverá Cristo estás aquí Viviré No moriré Por el poder De su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Viviré Viviré Yo moriré Su nombre Hoy levantaré Declaré Declaro Declaro Hoy Que sano Soy Solo en Jesús Dios 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 es por nosotros Vence Por nosotros Vence las tinieblas Su reino establece Nos será movido En tu nombre En tu nombre En tu nombre Cristo En tu nombre Caeré Caeré El enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vence las tinieblas Tu reino establece Tu reino establece Nos será movido En tu nombre Cristo Caeré El enemigo Y yo lo gritaré Quitaré Quitaré Dios es por nosotros Vence las tinieblas Tu reino establece Nos será movido Caeré El enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Aleluya Gracias Señor Nos preparamos Para recibir las ofrendas En esta mañana Aleluya Gloria a Jesús Con el mismo gozo Ofrendamos al Señor Amén Gracias Jesús Amén 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 Buro ¿Cuánto creen que este es el mejor lugar Caminos amén Cada mañana y al atardecer también Pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer Cada día contigo es más dulce que ayer Cada día contigo es más dulce que ayer Cada mañana y al atardecer también Pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer Padre amado en el nombre de Jesús Señor te damos gracias Padre Porque tú has traído palabra y consuelo a nuestra alma Mi Dios Señor nos has alimentado mi Dios Señor en esta mañana Y así mismo lo vas a seguir haciendo Padre Bendecimos mi Dios por tu provisión mi Dios Bendice estas ofrendas mi Dios Y que sean usadas para el bien de tu pueblo Padre En el nombre de Jesús Amén Yo quiero terminar este devocional con ustedes en pie Amén ¿Me ayudan? Cada día contigo es más dulce que ayer Cada día contigo es más dulce que ayer Y alabaré cada mañana y al atardecer también Pues cada día contigo es más dulce que ayer Que honor es poder con conocerte y ser amado por tu amor Que alegría es cantarte y alabaré por tu corazón Tu salvo corazón Desde el amanecer hasta el anochecer Cada día contigo es más dulce que ayer Cada día contigo es más dulce que ayer Y alabaré cada mañana y alabaré cada mañana y al atardecer también Pues cada día contigo es más dulce que ayer Hoy que bueno es vivir Hoy que bueno es vivir, sí, es vivir Es la victoria que hay en ti Y entregar cada día, todo el día La canción que hay en mí Desde el amanecer hasta el anochecer Cada día contigo es más dulce que ayer Y alabaré cada mañana y al atardecer también Pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer Ahora necesito su ayuda en esta parte Quiero estar cada día contigo Quiero estar cada día contigo Porque hoy es más dulce que ayer Porque hoy es más dulce que ayer Quiero estar cada día contigo Quiero estar cada día contigo Porque hoy es más dulce que ayer Porque hoy es más dulce que ayer Quiero estar cada día contigo Porque hoy es más dulce que ayer Quiero estar cada día contigo Porque hoy es más dulce que ayer Porque hoy es más dulce y cada día contigo es más dulce que ayer y cada día contigo es más dulce que ayer. Y alabaré cada manzana y a la tarde ser también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es estar en la casa del Señor! ¡Gracias Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gracias por tu sanación Señor! ¡Aleluya! El hermano Andrés tiene los anuncios en esta mañana. Buenos días a todos hermanos, Dios les continúe bendiciendo. El anuncio para esta semana, el martes, culto de oración a las 8 pm. Ese culto lo dirige Alvin junto al Ministerio de Oración. Así que están todos invitados, dense cita el martes a las 8 para presentar peticiones al Señor. El jueves de esta semana no hay células. ¿Por qué? Por motivo de la obra de Viernes Santo. Este viernes que viene hay una obra aquí en la catacumba, en el local. La obra se llama Llevame a la Cruz. Va a ser aquí en el local y vamos a comenzar a las 7 de la noche. Así que este jueves, no vaya a la célula, porque no hay célula este jueves, porque nos reunimos, ¿verdad? Nos congregamos el viernes. Para que todos podamos recibir la bendición y el mensaje de Dios ese día. Ok. La fecha límite para pagar el catacamp es el 28 de marzo. Ok. El costo de, aquí tengo una nota adicional, dice, el costo de 50 dólares del catacamp será hasta el domingo 8 de abril. Luego de esa fecha el costo serán 60 dólares. La razón es que hay que confirmar al hotel las personas que van a comer, ¿verdad? Que van a comer en el catacamp antes de ese lunes 8 de abril. Creo que Miguel iba a abundar un poquito de esto. Ven por aquí, Miguel, por favor. Sí, hermano, Dios los bendiga. Miren, el catacamp de este año, el tema del mismo es Misiones. Ok. Misiones. Va a estar con nosotros varios recursos. Va a estar este Narváez. Va a estar con nosotros. Estoy aquí buscando. Martín Narváez. Exacto. Y el IECER va a estar Alexi Rolón y va a estar Nando en la administración. El catacamp comienza el sábado a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se van a concentrar todas las, creo que son 4 o 5 plenarias en ese periodo. El catacamp es en el hotel Ponce Hilton. ¿Por qué el Ponce Hilton? Porque no quedan en Puerto Rico lugares que puedan coger 500 a 800 personas, que son los que típicamente van al catacamp en la isla. Pues no podemos meternos en el BNC. El coquipo es eso ya, los que son de por acá, que saben, eso no coge esas cantidades de personas. Y sale, aunque el costo es de 50 dólares, está saliendo más económico que en el lugar que fue el año pasado, que fue el centro de convenciones de Ponce. Este año, con los 50 dólares, se va a incluir el almuerzo, que es tipo buffet. El año pasado fueron 35 dólares y había que salir de allí a buscar comida en algún sitio o comer allí y salieron en esto o más. El leyado que va a haber para que todos los hermanos que vayan no estén escandalizados, es como cuando aquí se dan las conferencias que se ponen en mesa. Mesas redondas, pues van a ser en mesas redondas, no van a ser así en fila. ¿Por qué? Por la logística del almuerzo. Porque si se ponen en fila, así en sillas normales, pues cuando ven el almuerzo no hay tiempo para poner mesa, que los hermanos puedan comer y virar todo para atrás. Por eso va a ser en mesas, usted va a estar con ocho personas probablemente en una mesa. ¿Ok? Porque el Catacán, lo que Andrés mencionó, del costo. El 8 de abril, el último día para que el ministerio tenga dinero en mano de todas las personas que van a asistir. ¿Por qué? Porque el miércoles pasado, la herencia del hotel se comunicó con el ministerio y ellos necesitan ese lunes tener confirmadas todas las personas que van a comer. Porque hay que preparar un buffet. Y entonces, lo que le dijeron fue que las personas que vayan después de la confirmación de ese lunes 9, pues el plato de comida le va a ser más caro. ¿Ok? Va a ser 10 dólares adicionales. Por eso los 60. No tiene que ver nada con las catacumbas. Simplemente, el hotel necesita deadline el 9 de abril. Tener cuáles son las personas que van y eso es con pago en mano. ¿Ok? Porque después, en vez de 50, va a ser 60. ¿Ok? Esa es la única razón. ¿Ok? Otro detalle, el costo para los niños y para los adultos es el mismo. La realidad es que se va a estar trabajando el catacán y el cumbicán. El cumbicán sale más costoso que el catacán por niños. ¿Por qué? Porque hay que darle las comidas, hay que darle meriendas, hay que comprar materiales. Y de por sí, el cumbicán, la logística es más cara que el catacán. Y con el catacán se está absorbiendo esa diferencia. Por eso es que son los 50 dólares. ¿Ok? El viernes, el viernes hay un taller de 8 de la noche a 9 y media o a 10, que también va a ser en el hotel, con Matías Narváez. ¿Ok? Ese viernes, todo el que esté interesado en ir, por favor, se comunica con Lidia. ¿Ok? A la oficina y confirma. Eso no tiene costo adicional. ¿Ok? No tiene costo adicional. El único costo que tiene es el costo del estacionamiento. Pues, usted va, se va a estacionar y, pues, tiene que pagar la tarifa por hora que incluye que es del estacionamiento. Lo que se van a quedar, pues, está incluido en la tarifa de que usted paga por la estadía. ¿Ok? Si algún hermano tiene alguna duda, por favor, nos avisa. Quisiéramos que todos los hermanos que les sea posible asistan. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y el costo, pues, parece un poquito alto, pero la realidad es que se está haciendo lo más económico posible dentro de las circunstancias que están. y la mayor es que es el único lugar que podemos decir que está a un costo más accesible que pueda albergar toda esta multitud que somos el Ministerio Cristiano de las Catacumbas. Ya de la semana que viene adelante, se empieza a abrir para que puedan asistir otras personas que no son del Ministerio. Así que, hermano, haga su esfuerzo. Si puede, durante la próxima quincena, que termina la semana que viene, a su arreglo, trate de separarlo, cuadre con Lidia y con las muchachas de la oficina para que puedan asistir. Amén. Dios les bendiga. Ok. Tenemos más anuncios. Dice aquí, aún tenemos botellitas de alcancía para el programa de no al aborto. ¿Se acuerdan las botellitas que, verdad, que tú las llenabas de menudo? Pues, los que no pudieron obtener una el domingo que se repartieron, por favor, levantad la mano para que le entreguen una. Ahí hay una. Ahí hay otra. ¿Lo ven otra? Ok. ¿Tres? ¿Hasta ahora? ¿Cuatro? Luis allá. ¿Cinco? Miguelo. Dejen la levantada que Lidia parece, verdad, que le va a entregar una ahora. Ok. Seguimos. El sábado 21 de abril va a haber limpieza en los alrededores del local. Aquí, verdad, el terreno, el local. Creo que Né tiene más, verdad, gente por aquí, Né. Este muchacho que tiene más energía. El único que le gana es el hijo. Eso es verdad, eso es verdad. Dele igual, hermano. Dios les bendiga a todos. Este, esta iniciativa que estoy conversando con el ministerio, viene a través de una caminata que dimos por la iglesia, Marco y yo. Este, y entonces vimos algunas cosas que pudimos arreglar y entendemos que es esencial. Porque en verdad, nuestra casa de Dios, que mantenerla limpia, que mantenerla recogida. Y hace tiempito que no, como que no hacemos nada para, para, para ver los arreglos. Este, este sábado 21 es parte del ministerio de los varones. Cuento con los varones que vamos a empezar a limpiar lo que era parte de la cobacha. Este, parte de lo que es abajo de los ministerios niños y la parte de atrás. Este, esto va a llegar un, 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 un tiempito. Vamos a llegar a ser a cabo en diferentes sábados. Se van a involucrar diferentes ministerios. Entiendo yo que, ministerio de damas, que vamos a estar en limpieza, vamos a estar en ministerio de, de los niños. Porque es, todos los ministerios, todos juntos, en diferentes sábados. Vamos a ir, después de recoger la llava, y menos otro sábado, vamos a recoger los arreglos. Este, necesitamos alguien que bregue con los jardines, que vaya a recoger por allá. Pegarle máquina de presión a la iglesia, para luego pintar. Tú sabes, esto es un proceso que no es todo, todo un ministerio, todo junto. Porque si no, se mueve un regulo y no, y no terminamos la obra. Si no es, paulativamente, ya para verano, tiene todo bastante limpiecito. Así que cuento con ustedes, esto es la casa de todos ustedes, y hay que mantener la casa limpia de Dios en orden. Así que, cuento con ustedes. Así que, sábado 21, varones, activados. Y después los ministerios, poco a poco, sacaremos la fecha. Sábado 21 de abril. Que tenemos tiempo todavía, que no es este sábado. Sábado 21 de abril, para que vayan haciendo sus arreglos. Y así sucesivamente, diferentes sábados después, buscamos la fecha que vamos a entender, para entonces acomodar los otros ministerios que podamos ayudar. Así que yo los bendiga. Gracias, Ané. Ok, cumpleaños de esta semana. Mañana, lunes, cumple Vanessa Camacho. No la veo por ahí, ¿verdad? Pero, sí. Dios le bendiga mucho a Vanessa, ¿verdad? Donde quiera que esté. Dios la guarde y la prospera en todo. Y el jueves cumple Maribel Torres. Está por ahí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dios te bendiga mucho, Maribel. Que cumpla mucho más en Cristo. Y por último, el último anuncio ha sido oficial. Creo que Tesoro, ¿verdad? ¿Nos quiere hablar tu mamá? Ok. Pues, una breve palabra que quiere decirle a la iglesia. Gracias. Buenos días. Yo estoy aquí hoy porque quiero darle la gracia a Dios Padre Todopoderoso. Pero a ustedes como iglesia, que sé que estuvieron orando por medio de mi hija en mi enfermedad, que fue bastante difícil. Y si estoy aquí es por la gracia de Dios y por todas las oraciones que tuve de ustedes y del pastor Marco, que sacó una noche completa para irme a ver allá al hospital. Y otro pastor más de Juan Pablo, así que ustedes fueron muy bondadosos, aparte de que antes de ustedes las oraciones que tuvieron conmigo, para yo estar aquí, gracias a Dios Padre, por lo que han hecho por mi hija Tesoro. Eso es algo que yo lo llevo en mi alma hasta que Dios me mande a buscar. Este, los cambios que ella ha dado y, bueno, ella siempre ha sido muy buena, pero ahora con Dios en su corazón. Eso yo se lo agradezco mucho y a todos ustedes por mi oración. A mí me daban un 60% de que me podía volver a parar en mis pies y a caminar. Yo estaba destinada a estar completamente inválida, de la cintura para abajo. A los 82 años una operación como esa no era nada de fácil, porque si fuera alguno de ustedes se curaba más rápido, pero a la edad mía, pues aquí estoy pronta a cumplir los 83 y ya estoy caminando. Ya estoy caminando y con mucha más fe en Dios Padre Todopoderoso. Yo sé que el tiempo es un propósito de dejar mi mamá, pues aquí estoy. A lo mejor llegué a los 90, no sé, pero veremos a ver. Pues gracias, 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 que Dios me los bendiga y que esta iglesia siga prosperando. Acuérdense de eso, tienen que traer más y más hermanos a esta iglesia, ¿ok? Gracias, Dios. Por último, hermano, los niños, vamos pasando a los salones de... Escuela Bíblica, la logística la trabajamos allí, no se preocupen, vamos a bregar con eso, ¿verdad? Para que los nenes no se mojen. Y les presento a una predicadora invitada hoy, la hermana María. ¿Tú tienes que decir algo? Ah, ¿tú quieres testificar? Ah, pues le presento a la predicadora, que ella con mucho gusto deja que Wilber testifique. Nuestra predicadora de hoy, María Vargas, ella es una bendición en medio nuestro, de verdad que ella nos enseña, sin palabra nos enseña, así que Dios la siga usando con la palabra que va a traer y la bendiga mucho. Amén. Gracias. Bueno, Wilber. Estamos en vivo, Dios les bendiga. Nada, voy a ser extremadamente breve. Nosotros estuvimos con los jóvenes del viernes hacia ayer, tuvimos el overnight con propósito. Y no voy a extenderme demasiado, pasaron un montón de cosas antes. Yo sé que los muchachos pasaron por un montón de circunstancias, por un montón de complicaciones, las cuales no vale la pena necesariamente extenderse mucho. Incluso yo llegué a pensar, por motivos de trabajo y otras cosas, yo llegué a pensar que tenía que, por una vez más, posponer la actividad, ¿verdad? Porque, pues, había sido pospuesta anteriormente por otras razones. Y, este, y saben que fue bien difícil, en serio, fue bien difícil el día anterior, o sea, fueron los días anteriores, fueron bien complicados, bien duros. Los muchachos que tenían que participar, que tenían una parte, pues tuvieron muchas circunstancias, exámenes, fuere fecha, deadlines bien violentos, circunstancias personales, de todo un poco. Este, una de ellas, por ejemplo, fue Daniela, que ya se fue, que le pusieron, ella tenía que ministrarnos un día, ¿verdad? Compartirnos algo cortito, y la, le pusieron el talent show de su escuela, bueno, un revolu. El punto es que Dios lo organizó de una manera todo, que lo pudimos llevar a cabo, y fue una bendición brutal. O sea, los muchachos fueron ministrados de una manera poderosa, sobrenatural. Yo me, yo no me caí, eso es un logro maravilloso. Y vimos cómo Dios intervino, incluso los cambios que hubo de las personas que iban a hablar unos días, hablaron otros. O sea, hubo una serie de cambios. Y vimos cómo Dios intervino, vimos cómo Dios nos quebrantó, vimos cómo Dios le habló a los corazones de cada uno de ellos, y a mí propio. ¿Verdad? Y cómo nosotros nos dimos cuenta de que valió la pena el esfuerzo. Lo que quería compartir con ustedes como comunidad de fe, como iglesia, como familia de la fe que somos, es que todas las cosas poderosas que Dios quiere hacer con nosotros, el enemigo también se entera, porque él pues, habita en el ámbito espiritual. Y él va a poner pequeñas piedritas para que ustedes y yo nos caigamos, nos resbalemos, nos desanimemos, nos pasen mil cosas. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que eso es chiquitito, de que eso es pequeñito, y de que eso es temporero. La gloria de Dios, la palabra que Dios tiene para nosotros, lo precioso que él tiene para nosotros, va a ser mucho más grande que esas pequeñas piedritas. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Es un privilegio poder estar aquí, ¿verdad?, y poder ministrar la palabra. Le voy a pedir, ¿verdad?, que oren por mí. Vamos a hacer oración, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor Padre Santo, por permitirnos entrar en tu presencia, Señor. Señor, nos gozamos en ella, Señor, y te reconocemos en medio nuestro. Te rogamos, Señor, que seas tú ministrándonos a cada uno de nosotros, Señor, aquella palabra la cual tú tienes preparada para nosotros hoy. Te doy gracias, Espíritu Santo, toma control y toma dominio de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a invitar a la palabra en Segunda de Samuel, en el capítulo 6. Vamos a dar lectura. Luego vamos a estar en el Evangelio de Lucas. Yo les voy a decir cuál, ¿verdad?, pero nos mantenemos dando la vueltita. Segunda de Samuel, capítulo 6. Me voy a concentrar solamente en dos versos, pero voy a leerlo completo para beneficio de todo. Lo tienen, capítulo 6. Segunda de Samuel, 6. Vamos a ver cómo batallamos con el viento. Del 1 al 12. Dice la palabra del Señor así. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30 mil, y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadad, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadad, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadad, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar perejusa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-edom-geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom-geteo tres meses y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom-geteo tres meses y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Le puse por título a la predicación, si lo vemos ahí, ¿verdad? Lo siguiente, y estuvo el arca de Jehová, pues le puse la presencia de Dios en casa de Obed-edom, la presencia de Dios en tu casa, traerá bendición en poco tiempo. Traerá bendición en poco tiempo y todos los reconocerán. Dice ahí que al final fue dado aviso al rey de que el Señor había bendecido la presencia de Dios, ¿verdad? El arca había bendecido la casa de Obed-edom. Así que la presencia de Dios en poco tiempo, ¿verdad? En nuestra vida es capaz de traer bendición y todos los que nos ven lo van a reconocer. Como dice aquí la palabra. A modo de introducción, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad? Poder comenzar en esta mañana. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel sale de Egipto seis semanas después de haber cruzado el Mar Rojo de manera tremenda. Y ellos llegan al monte Sinaí y en el monte Sinaí se quedan allí por un año. Y al pie del monte, Israel recibe la ley, los diez mandamientos, y allí ellos hacen pacto, ¿verdad? Jehová hace pacto con ellos. Allí ellos se organizan, ¿verdad? Como nación y además de eso, ellos aceptan a Jehová como rey. Esto es lo que se conoce, ¿verdad? Como la teocracia. Allí el que gobernaba era Dios. Les da la ley al Señor y se supone, ¿verdad? Que ellos la cumplieran por amor, por gratitud. ¿Y por qué? Porque Dios los había redimido, los había librado de toda la esclavitud que había en Egipto. El monte Sinaí, cuando nosotros leemos en la palabra, era algo tan tremendo. Porque la palabra dice que el monte, cuando Dios se manifestaba allí, el monte temblaba, dice que había, se oían sonidos de trompeta, que la montaña echaba humo y se veían llamas. Imagínate, la presencia de Dios en ese lugar manifiesta, era tan visible para el pueblo. No era algo, no era algo abstracto. Era algo que el pueblo lo podía ver. Era visible. Y Dios le habló en el libro de Éxodo al pueblo y le dijo, ¿verdad? Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Ese era el propósito del Señor. Y el pueblo aceptó el pacto, ¿verdad? Prometiendo que iban a cumplir con todo lo que Jehová Dios había mandado. Y la invitación, nosotros podemos ver que vino de Dios, no del hombre, ¿verdad? En Éxodo 25.8, Dios le muestra a Moisés y le dice, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Haz que ellos me hagan un santuario para, mira el propósito, ¿para qué? Para que yo habite en medio de ellos. Dios quería habitar en medio del pueblo. Y hoy todavía esto no cambia. Dios no cambia, no ha cambiado. Dios siempre quiere morar y habitar en medio de su pueblo. Recuerdan el momento en que pasó el evento de lo del becerro. En ese momento Israel fue castigado y Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Algo bien interesante que lo quiero traer en esta mañana. Dios le habla a Moisés y le dice, miren, yo les prometí la tierra. Yo lo voy a cumplir, pero ¿sabes qué? No voy a subir con ustedes. Imagínate qué terrible noticia. Y fue tan terrible que dice la palabra que ellos se entristecieron grandemente. Y Moisés decide, ¿verdad? Como él era un intercesor, se va e intercede por el pueblo. Y ahí le dice, ¿verdad? Un verso muy conocido, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos muy bien. Moisés le dice, pues mira, Señor. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. No nos des ninguna tierra prometida. No nos saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques. El pueblo necesitaba tener la presencia de Dios palpable, permanente entre ellos. Y eso se logró a través del tabernáculo. Es imposible que la presencia de Dios se limite a un lugar en específico, ¿verdad? Pero de manera especial se manifestaba allí, en el tabernáculo. Y nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Que esta es la iglesia del Señor. Nosotros sabemos que esto no ha cambiado todavía y que el Señor se manifiesta en medio, ¿verdad? De donde nosotros nos reunimos para adorarle y para darle a culto a Él. Así que el tabernáculo, miren, servía para recordarle al pueblo de que tenía la dicha de que el Señor estaba en medio. Cuando nosotros vemos en dibujitos, ¿verdad? O en lámina, nosotros vemos que el pueblo estaba todo alrededor de la tienda. Y en esa tienda estaba el tabernáculo y allí era que se manifestaba Dios. Y eso era lo que el Señor había dicho, que yo me voy a manifestar allí, en medio de ustedes. Qué bueno saber, ¿verdad? Que Él está en medio de nosotros. Dice la palabra entonces, en Segunda de Samuel, ¿verdad? Dice que el arca de Jehová estuvo en casa de obede de don Geteo. El arca. Miren, el tabernáculo se compañía, ¿verdad? Tenía tres áreas, el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí la palabra está hablando, en los versos que yo le hablé, de uno de los muebles que había en ese lugar. En el lugar santísimo estaba el arca de Jehová. Y esto era un mueble que estaba todo hecho de madera, madera de acacia. Yo me lo imagino, ¿verdad? Sí, cuadradito. Yo sé que todos hemos visto láminas de él. Y este mueble estaba cubierto todo de oro, por dentro y por fuera. Dentro había, ¿verdad? Las tablas de la ley, ya estaba la vara de Aarón. Había algo del maná, ¿verdad? Como recordatorio de un sin número de cosas. Esto es un buen tema para nosotros estudiar. El tabernáculo sería tremendo estudiarlo en esta casa. Posiblemente ya lo han estudiado, ¿verdad, Nelson? Ay, Dios mío, falto yo. Entonces, el arca, sobre el arca había un propiciatorio, que era una lámina fina de oro sobre el arca. Y encima de esa lámina habían dos querubines, uno delante del otro. Y en ese lugar en específico, allí era donde se manifestaba la chequina de Jehová. En ese lugar. Éxodo 25, 22 dice, Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo mandaré a los hijos de Israel. Así que ese era el lugar donde el Señor, todo lo que iba a decirle al pueblo, iba a salir de ahí. La presencia de Dios se iba a manifestar en ese lugar, y ahí él iba a dar todas las instrucciones, y todo lo que tuviera que hablarle al pueblo, lo iba a decir desde ahí. El arca tenía que acompañar al pueblo en todas sus peregrinaciones. Por eso es que ustedes ven, ¿verdad? Que cuando Jericó, que primero iba al arca, y cuando iban a cruzar, primero el arca. O sea, todo. Esa arca tenía que acompañar al pueblo en todo momento. Y tenía que ser la compañera inseparable de Israel. Dios quería constantemente manifestarse al pueblo. Y él quería estar en medio del pueblo. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que una vez al año, el sumo sacerdote ofrecía sacrificio, ¿verdad? Para cubrir los pecados de él mismo, los suyos, los de los otros levitas y los de todo el pueblo. Y el día de expiación, era solamente una vez al año. Y ese día, era el día en que ese sumo sacerdote se preparaba y entraba al lugar santísimo de la manera como Dios había establecido, no como él quisiera. De la manera como Dios había establecido, y hacía una serie de rituales, los cuales lo preparaban a él para él poder entrar a ese lugar. Y todo esto, lo que hacía era preparar el camino. ¿Para qué? Para cuando él entrara entonces con la sangre, de verdad, de los machos cabríos, el sumo sacerdote que entraba allí no recibiera castigo. Porque ciertamente, en la ropa, el sumo sacerdote tenía unas campanitas. Y los que estaban afuera sabían que él estaba vivo porque oían el sonar de las campanitas. Si no oían el sonar, es porque el hombre se murió allá adentro porque algo hizo mal. Algo hizo mal, porque esto era bien serio. ¿Verdad? Entrar en la presencia del Señor era un asunto serio. El caso es que allí se manifestaba la presencia de Dios. Dice la palabra, dice que estuvo el arca de Jehová en casa, en casa de una persona, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañe en un momento a Lucas, capítulo 19. Habla sobre la vida de saqueo. Porque quiero hablar un poquito, ¿verdad? Sobre este concepto, casa. Dice en Lucas 19, la historia de saqueo, dice, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo, ¿en dónde? En tu casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, saqueo, puesto en pie, dijo el Señor, Es aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también el hijo de Abraham, es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo, su nombre, estaba buscando lo que significa, y su nombre significa puro e inocente. Puro e inocente, ese era su nombre. Imagínate. Un nombre en los tiempos bíblicos no era simplemente una palabra. No era un nombre. El nombre, en los tiempos bíblicos, perdón, era parte de la vida espiritual de la persona que lo llevaba. El nombre iba a influenciar el camino de esa persona por la vida. Y para el pueblo de Israel, los nombres eran muy, muy significativos. Y se creía que comunicaban algo importante sobre la persona. Así que los papás de Saqueo, gente de Dios, le puso a Saqueo puro e inocente. Así que lo marcaron con ese nombre. Saqueo, aquí dice que él tiene un empleo. Su función en la vida era recaudador de impuestos. Y dice claramente allí que él no era un publicano nada más. Él era el jefe de los publicanos. Los publicanos, nosotros sabemos, ¿verdad? Que eran despreciados. ¿Por qué? Porque eran corruptos y extorsionistas. Así que, por un momento, cuando yo leí esto, ¿verdad? Yo que trabajo en una institución, yo me imagino a Saqueo dándole un training a los nuevos. Dándole un training a los nuevos. Tú imaginas, enseñándole todo lo que él sabía para que ellos fueran unos buenos cobradores de impuestos. Él era el jefecito. Así que su nombre lo marcaba como puro e inocente. Había un propósito de Dios ahí en él. Lo marcaba como puro e inocente. Y ese nombre de puro e inocente tenía que influenciar, ¿verdad? Su vida. Eso fue lo que pensaron sus padres, supongo yo. Pero él tenía un trabajo opuesto a lo que él estaba marcado. Tenía un trabajo opuesto. No sé, cuando yo hacía esto, pensaba en mi trabajo, ¿verdad? Que ya tenemos estos trabajos opuestos a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que, Saqueo se encontraba entonces, por así decirlo, yo puedo despensar que la estaba pasando muy mal. Y en su interior quizás él pudiera estar pensando, bueno, ¿qué hago yo aquí como recaudador de impuestos? Si mi nombre es puro e inocente, este nombre debe marcar mi vida. Y miren lo que yo hago. Estoy aquí como jefe de recaudador de impuestos. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿verdad? Nombre de cristianos. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos? En muchas ocasiones, haciendo cosas que no van con el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Verdad? Saqueo dice la palabra que oye de Jesús y la palabra dice que él quería ver a Jesús. Y la palabra ver, yo la busqué y significa mirando para encontrar. Él no estaba echando un vistazo, no, no. Es cuando tú estás mirando porque tú quieres encontrar algo. Eso es lo que significa la palabra seteo, que él quería ver quién era Jesús. Él tenía una búsqueda de corazón. Y yo puedo imaginarme, ¿por qué? Porque sinceramente tiene que haberse sentido tan y tan vacío. Un hombre marcado por sus padres con un significado tan tremendo, su nombre. Y ahora él está como recaudador de impuestos. Era ladrón. Así que él estaba tan vacío. Dice la palabra, miren, le voy a leer, dice en Deuteronomio 4.29. Dice la palabra, más si de allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Esa es una realidad y esa es una palabra que se debiera estar cumpliendo en nuestra vida. Si nosotros lo buscamos de corazón, Saqueo lo estaba buscando de corazón y lo encontró. Y si nosotros le buscamos de corazón, le vamos a encontrar. Saqueo quería algo más, tenía un montón de dinero. La palabra dice allí que él era rico. Él era rico. Pero vacío. Tenía un montón de posesiones. Pero vacío. Tenía título porque él era el jefe. Tenía el título. No era publicano nada más. Él era el jefe. Tenía título. Pero vacío. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas a la hora de la verdad nosotros sabemos que llenan. Y como él se encontraba tan vacío, miren, la realidad es que él quería más. Y cuando él oyó hablar de Jesús, él se fue a buscarlo porque su necesidad era tan y tan grande. Ahora bien, la palabra dice que él tenía unas limitaciones. Y allí nosotros leímos que había dos limitaciones que estaban afectando que él llegara al propósito de buscar a Jesús. Número uno. Había una multitud tan grande que como que no, era casi imposible. Además de la multitud, el hombre era bajito. A ver, imagínense un bajito en una multitud. Eso es nada. Un bajito en una multitud. Así que tenía varias limitaciones. Pero el hecho de que él tuviera esas limitaciones no le impidió a él que él fuera creativo. ¿Y qué hizo? Se subió al árbol, fue creativo. Yo me lo imagino. Y esto nos enseña que pese a nuestras limitaciones, ¿verdad? Nosotros estemos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para buscar al Señor. Que no digas, no sé, no puedo. A pesar de las limitaciones que nosotros estemos dispuestos a buscar del Señor como lo hizo Saqueo. Dice la Biblia que él subió al árbol. Y esto me enseña, ¿verdad? Puedo ver que él necesitaba una altura porque sus limitaciones no le permitían. Y él necesitaba subir, subir. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que él subió. Saqueo, a lo mejor posiblemente habrá dicho, quizás Jesús quiera obrar en mí. Quizás este Jesús pueda hacer algo en mí. Porque yo estoy, me siento tan y tan mal porque él tiene que haber tenido este dilema interior. Mis padres me marcaron con un nombre de puro inocente y miren la función mía, miren lo que yo hago, miren lo que estoy haciendo. Que soy jefe de publicano. Bueno, Jesús le dice a Saqueo cuando lo ve, Saqueo baja, rápido, baja de ahí y rápido. Que hoy yo voy a posar en tu casa. Hoy yo voy para tu casa. Y aquí me llama la atención, ¿verdad? Yo les estaba leyendo que el arco de Jehová estuvo en casa de una persona, ¿verdad? Y aquí Saqueo, Jesús dice, yo tengo que entrar a tu casa, yo voy para tu casa. ¿Y por qué? ¿Por qué tu casa? ¿Por qué tu casa? Me hacía la pregunta, ¿por qué la casa? Porque sinceramente, miren hermano, en mi casa yo soy la verdadera yo. En tu casa tú eres el verdadero tú. Aquí somos, ¿verdad? Pero en casa nosotros somos nosotros mismos. Llegamos a la casa y empezamos, ¿verdad? Y tiramos los zapatos, se nos olvida que va en el closet. Y tiramos la ropa por aquí. Hay trapitos que yo me pongo en la casa que ni en la esquina. Que si alguno de ustedes llega y dice, espérate, voy ahora, voy ahora. Porque uno es la casa, uno es uno mismo. Y esa es nuestra casa, es nuestro lugar reservado, nuestro lugar más íntimo, ¿verdad? En mi casa yo entro a todos mis cuartos, pero si voy a la tuya, puedes estar seguro que yo no voy a entrar a tu cuarto. Pero en el mío yo no tengo límite. En el mío a mí nadie puede decir que no entro a los cuartos de mi casa. Eso son los míos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Saqueo, Jesús le dice, baja, baja, porque yo voy a bajar a tu casa. Si tenías ese lugar reservado, yo voy a entrar a tu casa. ¿Verdad? Nuestra casa se convierte, para nosotros, en muchas ocasiones, el lugar de nuestros secretos. Los lugares de nuestros secretos. Allí se me queman las habichuelas y nadie se enteró. Pues yo no lo publiqué. Se la erró, me quedó mal y yo, nadie sabe. Eso fue en mi casa. Entonces, Jesús se invitó a su casa. Saqueo no invitó a Jesús. Jesús se invitó. ¿Bien? Saqueo no le invitó. Señor, ven, vamos para casa. No, no, no. Es que Jesús pasó y le dijo, Saqueo, bájate que yo voy para tu casa. La iniciativa vino del Señor. Hay veces que yo pienso, ¿verdad? Que nosotros pensamos, a veces pensamos que le servimos a un Dios que es ciego, soldo y mudo. Que Él no ve, que Él no oye y que Él no habla. Que no ve lo que hay en nuestros lugares bien privados, en nuestra intimidad. Jesús estaba diciendo, entonces, hoy yo visito lo más íntimo tuyo, Saqueo. Hoy yo voy a entrar a tu casa. Yo quiero ver lo que hay ahí. Hoy yo visito los dilemas que tú tienes. Hoy yo visito tu realidad. Porque nosotros sabemos, ¿verdad? Que en nuestra casa hay alegrías, hay tristeza. Unos días hay risa. Otros días hay lágrimas. Hay unos días, son días buenos que los catalogamos buenos. Hay otros días que no son tan buenos. Y hay días en que estoy bien espiritual. Hay días en que estoy en pura chuletita. ¿Verdad? A veces nos pasa. Que somos carnales. Y lamentablemente, ¿verdad? No para, para, es lamentable. Cuando la Biblia habla, habla de cristianos carnales o en el espíritu. No dice que el impío es carnal. El impío es impío. Pero cuando habla de cristianos, o somos espirituales o somos carnales. Hablando del cristiano. Los dos son cristianos. Así que imagínense. Hay días en que, mira, quizás yo pueda decir, pues, este libro que bendició me consuela. Y miren que me ha consolado. Pero hay días que el libro yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Que me ha espeluzado. Que me mueve. Que no me da muy suavecito. Que me corrige. Unos días, ¿verdad? Me siento tan y tan ministrada, pese a cualquier circunstancia. No es algo liviano que el Señor le dijera a Saqueo, Saqueo, yo voy hoy para tu casa. No es liviano. Porque si hay algo que Saqueo, yo puedo estar segura que él estaba experimentando, era el hecho de que él estaba siendo rechazado. ¿Alguna vez, alguno de ustedes se ha sentido rechazado? ¿Qué feito es? ¿Verdad que sí? No es muy bonita la experiencia. Saqueo todos los días era rechazado por su oficio. Él tenía un oficio donde él tenía que tirarse a la calle a recolectar impuestos. Y todos los días él sabía que él se ponía la ropa y decía, aquí voy, para que peleen conmigo. Aquí voy. Todos los días rechazado. ¿Y tú crees que Jesús no sabía eso? Por eso Jesús quería entrar a su casa. Porque habían dilemas en él y Jesús quería visitar su dolor. Aunque ahí no lo dice, ¿verdad? Pero asumimos que él estaba pasando por mucho dolor, siendo marcado con un nombre, pero acá haciendo una función que le traía mucho dolor. ¿Bien? Qué horrible, ¿verdad? Hoy también Jesús quiere visitar todas nuestras áreas de nuestras vidas. Quizás hay cosas que en nuestras vidas nos causan dolor, nos están, ¿verdad? Dios está tratando con cada uno de nosotros de manera individual. Aquí cada domingo, ¿verdad? Yo me gozo tanto porque cada domingo nosotros vemos cómo el Señor nos ministra y nos habla de manera especial. No tengamos en poco lo que el Señor está trayendo a nuestras vidas a través de los siervos que vienen aquí. Hay cosas, miren, que Dios quiere manejar en privado porque son cosas tuyas, bien privadas. Y Dios es bien personal y quiere trabajarlas contigo. Él no dice, yo, oye, es que le voy a pasar la vergüenza a fulano. Oye, delante de la iglesia para que pase el bochón. No, no. Dios quiere tratar con nosotros de manera personal, de manera íntima, como lo hizo con saqueo. Como lo hizo con saqueo. Jesús quiere visitar nuestro dolor, lo que me provoca dolor. Jesús quiere visitar nuestros diagnósticos. Cada vez que nosotros vamos y nos hacemos exámenes médicos y vienen ahí las malas noticias. Y Dios lo sabe, el Señor lo sabe. Y Él quiere visitar nuestros diagnósticos. Médico, Dios quiere visitar tu casa. Tú y Él solo. Cada domingo Dios está tratando con nosotros. Nosotros analizamos, ¿verdad? Como te dije ahorita, la palabra que se ha traído cada domingo, cada estudio bíblico. Dios está hablando. Y Dios nos habla, ¿verdad? Pues a través de su palabra. Y no tenemos que estar buscando por ahí. Que hoy me muevo allá, a ver si Dios me habla por allá. Dios nos está hablando. No tenemos que estar buscando el culto, wow, Dios nos está hablando. En el lugar donde nosotros venimos, donde nos estamos congregando, Dios nos está hablando. No se registra allí en la palabra con respecto a saqueo, qué fue lo que ellos hablaron. Porque ahí no se registra la conversación de Jesús con saqueo. No dice nada, absolutamente nada. Pero sí se registra, y no dice tampoco cuánto tiempo estuvo. Pero sí se registra como un cambio. Allí dice, ¿verdad? En Lucas dice que él tuvo una actitud de cambio. Voy a buscar. Porque cuando nosotros le permitimos al Señor que entre a nuestras vidas y que obre en nuestros dilemas, en nuestras situaciones, y que sea, el Señor va a registrar cambios en nuestra vida. Dice la palabra, ¿verdad? En Lucas, permíteme un momento para buscarlo. Lucas 19. Dice, Entonces saqueo, puesto en pie, dijo el Señor, es aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Es lo único que se registra. Los resultados de la visita fueron eso. ¿Qué se dijo? No lo dice ahí. Pero saqueo, podemos ver que se arrepiente. Y él se arrepiente y él dice, yo voy a devolver todo cuatro veces. Cuatro veces. ¿Por qué cuatro veces? Porque miren, él estaba robando. Y la ley decía que si tú tomabas la persona, se robaba una oveja, la mataba y la vendía, ¿sabes cuánto tenía que pagar? Cuatro. Entonces, cuando saqueo dice ahí, yo voy a devolver cuatro veces, era porque él conocía la ley y él sabía y reconocía que estaba robando. Así que no se registra de qué se hablaron, pero sí se registra del resultado de la conversación íntima que ellos tuvieron. Hubo un resultado tremendo. Yo estoy segura que era el resultado que Jesús esperaba. Él conocía, él sabía. No podía engañar a Jesús. Así nosotros, ¿verdad? No podemos, no, no, es imposible engañar al Señor que nosotros le servimos. Esto fue un trato bien personal. Nosotros debemos entender, ¿verdad? Que no hay nada oculto para el Señor, que Él lo sabe todo y que Él anhela que nosotros volvamos a ver. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico le dice, Jesús le dice, miren, una cosa te falta. Él estaba haciendo muchas cosas buenas, pero le dijo, una cosa te falta. Vende todo y dáselo a los pobres. Eso fue un trato bien personal. Así que, el Señor al cual nosotros le servimos es un experto haciendo trabajo personal con cada uno de nosotros. Una cosa en la comunidad, como pueblo, pero Dios está deseoso de hacer un trabajo íntimo, bien personal, a solas, cada uno con nosotros. Hubo un cambio de conducta. Quizás nosotros decimos, mira, sí, el Señor puede entrar a mi casa. Y pensamos en la casa, en las cuatro paredes. En mi casa allí no hay película pochornosa, allí nadie toma, allí no se fuma. Pero, ¿qué tal de la casa interior? De esta casa, de la interior. Jesús entra a mi interior. Mira lo que hay dentro de mí. ¿Amén? El interior de tu casa. Y Jesús, como él, el domingo pasado, ¿verdad? De la manera que trajo el pastor invitado, Jesús es el mejor cardiólogo. De tu corazón, él sí sabe, viene con bisturí, abrir, a ver qué es lo que hay ahí dentro. Esa es mi casa interior. ¿Cómo está nuestra casa interior? ¿Cómo está? Él sí sabe. Podemos estar quizás asistiendo, ¿verdad? Fielmente, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay ahí? Quizás hay orgullo, quizás hay, no sé cuántas cosas pudieran ver, falta de perdón. ¿Cuántas cosas hay en nuestro corazón? Vamos a decirle al Señor, ¿verdad? En esta noche, Señor, hoy yo abro mi casa porque yo quiero que tu presencia entre y more allí. Como el arca de Jehová, ¿verdad? Que dice que la llevaron a la casa de alguien. Saqueo, Jesús entró a su casa y trabajó con él de manera íntima y de manera bien personal. ¿Amén? Aleluya. Saqueo dice, yo voy a corregir mi conducta para que mi nombre ahora, mi nombre, que era ¿cuál? Puro inocente, ahora vaya en acuerdo con la función que yo hago. Ahora vaya en acuerdo porque era necesario. Dice la palabra, ¿verdad? Que el pasado domingo estábamos hablando, ¿verdad? De que Samuel le dijo a Saúl, el Espíritu vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Cada uno de nosotros necesitamos ser mudados. La vieja María tiene que quedarse atrás. Y eso de que yo soy así, ¿no? Que yo soy así, nada. Es que la vieja María tiene que quedarse atrás. Y el viejo hombre que tú eras debe estar, pero miren, déjalo botado. No lo agajes, que no va contigo para ningún lado, te va a entorpecer. Hay que dejarlo atrás. Saqueo dice, yo voy a corregir mi conducta, que mi nombre ahora empiece a ser igual que la función. Él tenía y necesitaba, necesitaba bregar con su casa, con su corazón. Nunca más se menciona saqueo. Saqueo aparece ahí en los evangelios, en esa ocasión, y no se habla nada más. Y quizás tú digas, ¿y cuál era el propósito de esto? Pero, y yo me pongo a pensar, pero qué propósito mayor que está aquí, dos mil años, no sé cuántos más, después que estamos hablando de él. Había propósito de Dios con él. Había propósito para que esa historia permaneciera aquí, para que nosotros aprendiéramos. Amén. Y quizás tú digas, Señor, a lo mejor, ¿qué propósito tienes tú conmigo? Porque quizás están pensando, uff, en grande, pero Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Y Dios quiere obrar con cada uno de nosotros. En la parte que te toca, quizás todavía no está definido, todavía tú no, ¿verdad? Pero en la parte que te toca, Dios quiere trabajar contigo. Y hay propósito de Dios contigo, tenlo por seguro. Amén, hermano. Amén. Que tu casa no esté vacía, como bien mencionó Nelson en la predicación del domingo pasado. Que llegues allí y encuentres que hay un montón de malojillos, como dijo él. La casa no puede estar vacía. Y si la presencia de Dios fuera reconocida, cuando les leí, dice que el arca de Jehová, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, llegó a la casa. El lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Pues ese Espíritu Santo está en tu casa y llega a tu casa. A tu casa. Se mueve, aquí en la iglesia, en todos lados, donde vayamos. Pero yo quiero que te concentres hoy en tu casa. La parte íntima, la parte, ¿verdad? Lo privado tuyo. Dice la palabra, ¿verdad? Que el arca estuvo en casa de Obed Edom. Y yo quisiera hablarles sobre una serie de personas que tuvieron la oportunidad de ser impactados por el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Miren, para que el arca llegara a casa de Obed Edom, ¿verdad? Ustedes quizás recuerden el periodo de los jueces, que nosotros los leímos, ¿verdad? Y hemos leído mucho la historia de Segunda de Samuel, que el arca fue captada por los, capturada, perdón, por los filisteos. Y ese fue el día en que murió Elí, ¿verdad? Que era el sumo sacerdote en esa época y sus hijos ese día murieron. Porque cuando los filisteos capturaron el arca, miren, el hombre se fue para atrás y se esnucó porque eso era sagrado. Eso era sagrado. Los filisteos tomaron esa arca y la pusieron en el templo de Dagón. Y allí nosotros sabemos, ¿verdad? La historia dice que ese Dios cayó, cada vez que entraban, encontraban a la imagen rota allí. Y es porque, miren, el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios va a romper con todos nuestros ídolos. Con todo aquello que nosotros le damos, miren, va a romper con todos nuestros ídolos. Lo que sea. Los filisteos no podían más con esto. Y esto era una serie de problemas y problemas y problemas que le estaba trayendo el arca en su territorio. Porque el arca, claro, era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Les leí en Éxodo que decía que Dios le dijo a Moisés, de allí yo me voy a manifestar a ustedes. Era de allí, de ese lugar, de ese mueble. El arca llega a Betseme y allí hubo gente, ¿verdad? Registra que cuando llegó allí, la cogieron, la abrieron y esto provocó muerte. Miren lo que pasó. Cuando ellos la enviaron para atrás, dijeron, no, estas cosas, sáquenlas de aquí que yo no las quiero. Porque la gente que no quiere ser impactada por la presencia de Dios, pues, no quieren. Y les trae problemas. El arca llegó a Betseme, la gente miró, dice, y hubo muerte. En primera de Samuel 7, dice, Desde el día que el arca llegó a Keriat-Jerim, pasaron muchos días, 20 años. Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca llega a Keriat-Jerim y pusieron el arca en casa de Abinadab. Así que, cuando los filisteos la envían para atrás porque no la querían, porque tú puedes, ¿verdad?, optar por quererla o no quererla. Ellos no la querían, ellos la enviaron. Y la llevaron, ¿verdad?, y la pusieron en casa de Abinadab. Abinadab, perdón, yo encontré que su nombre significa noble, generoso, alguien dispuesto. Así que, la llevaron allí. ¿Por qué la llevaron allí? Porque Abinadab era levita. Y se supone que como levita, los levitas eran la tribu sacerdotal, y se supone que ellos supieran del asunto en cuestión de cómo tratar ese mueble. ¿Cómo había que hacerlo? Y como ellos tenían conocimiento de la ley, pues, tenían que saber. Lo único que dice la Biblia con respecto a Abinadab era lo siguiente, y es que el arca, el mueble donde se manifestaba la presencia de Dios, estuvo allí 20 años. ¿Qué les parece 20 años? Un montón de tiempo. Por el significado del nombre de Abinadab, yo supongo que él se ofreció, sí, llévelan a casa, aquí allí, llévelan. Y allí estuvo 20 años. Nada más registra la Biblia. Así que, Abinadab, yo entiendo que no tuvo la capacidad de poder obtener ninguna bendición del lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. No tuvo la capacidad. 20 años allí no se registra nada bueno que haya pasado. Nada. Ni bueno ni malo. No se registra nada. ¿Qué me enseña esto? Que muchas veces la tenemos como símbolo. Y ese no es, no es el propósito. El propósito de la presencia es que cuando él llega a esta presencia, llega a tu casa, que haya cambios, como hubo cambios con saqueo. Como hubo cambios con el joven rico. Una cosa tiene, ¿verdad? Él nos va a demandar. La presencia de Dios nos va a demandar. Nos va a demandar de nosotros. Abinadab significa padre de una promesa. Y a veces las promesas, ¿verdad? No nos alcanzan porque sencillamente no honramos su presencia. No la honramos, mucho menos hacemos su voluntad. Él estuvo dispuesto a recibir el mueble. Sí, pongan el mueble ahí. Y ahí lo dejó por 20 años. Pero no la honró. No la honró. Él estuvo dispuesto, ¿verdad? Pero pues, nada. ¿Sabes quiénes eran los hijos de Abinadab? Usa y Aiyo. ¿Se pronuncia Aiyo? Yo no sé cómo es. Aiyo. Yo le digo Aiyo. Esos eran los hijos de Abinadab. Esos eran los que cuando David, en los versos que leímos, estaba tratando de llevar el arca a Jerusalén. Esos eran los dos que estaban, ¿verdad? Manejando el carro. Y usa significa esfuerzo propio. Y eso nos enseña también que no va a ser por nuestras propias fuerzas que nosotros obtendremos bendición, sino que si hacemos las cosas a nuestras propias fuerzas, lo que vamos a conseguir es puro golpe. Y es lamentable. Debemos cumplir con los propósitos de Dios y con los principios de Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Nosotros lo encontramos en Usa y Aiyo, que ellos lo hicieron sin santidad y sin temor, sin consagración. Lo hicieron sin esfuerzo, lo hicieron sin excelencia, lo hicieron sin pagar el precio. Lo hicieron con la mayor de las comodidades de la época, en un carruaje ahí de los filisteos. Cuando esa no era el modo de hacerlo. Se muere Saúl, porque nosotros, otro personaje es Saúl. Saúl fue un rey que cuando tú buscas en la palabra, si alguien encuentra qué hizo él con respecto al lugar donde se movía la presencia de Dios, me lo hace saber. Porque el hombre fue rey de Israel y a ese le importó menos el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Ahora, David es elegido rey y entonces David sabía, porque él sabía que esa arca estaba en casa de Abinadab y que estaba allá por 20 años. Ya ahí nada más se nota que él tiene un interés genuino. Y él está diciendo, ahora yo llego como rey, yo sé dónde está el arca. Lleva 20 años en casa de Abinadab. Lleva 20 años ahí. Y David, al ser elegido rey, David está tratando, ¿verdad?, de unir la nación. Y él sabía que la manera de unir la nación era trayendo el arca para que estuviera en medio de la nación. En medio de la nación. Porque él entendía que el culto a Jehová debía ser el centro de la vida de la nación que estaba, él estaba comenzando a ser rey. Así que nosotros, ¿verdad?, esto me recuerda a un verso que dice que nosotros somos nación santa. Nosotros somos nación santa y la presencia de Dios como nación se supone que nos una. Eso era lo que quería hacer David. Que el lugar donde se manifiesta la presencia llegue al lugar destinado, que yo quiero que esté en medio de la nación y que obre nuestras vidas como nación. El capítulo 6 dice, donde nosotros leímos, ¿verdad?, en 2 Samuel, que David reunió a 30.000 hombres. Y 30.000 hombres, miren, es un montón de gente. En 2 Samuel 6, yo estaba buscando, ¿dónde aquí en Puerto Rico?, ¿qué capacidad tiene un lugar donde quepan 30.000? Y encontré que en el centro de convenciones caben 25.000. Así que imagínate la multitud que estaba allí, que David iba con una multitud de gente, 30.000 personas. Pusieron el arca en un carro nuevo y los hijos de Abinadá, donde estuvo el arca por 20 años, los hijos eran los que estaban ahí dirigiendo el carro, dándole dirección. Estos hijos eran los que estaban guiando el carro. 2 Samuel 6, 5 dice, David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos, hechos de madera, con liras, con arpas, con panderos. Yo me imagino a los 25.000 a este son, cantando y tocando. 30.000 personas a este son. Eso era un tremendo fiestón. Eso era un tremendo fiestón. Después que todo iba tan bonito, en el verso 6 dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, uno de los que estaba manejando, extendió la mano hacia el arca y la sostuvo porque los bueyes se estaban como que volcando, porque el camino era, ¿verdad? Era un poquito difícil. Y uno de ellos la tocó. Y dice el verso 7, que la ira de Jehová del Señor se encendió contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Vamos a detenernos ahí un momento. Me llama la atención que el Señor se airó, dice la palabra. El Señor se airó. No dice que se molestó. Dice que se airó. Y la causa de la molestia, dice la palabra que fue, la irreverencia. La causa de la molestia del Señor fue la irreverencia. Entonces, dice David. Entonces, David se enojó. Se enojó David. ¿Por qué? Porque el Señor había estallado en ira contra Usa y aquel lugar se conoce hasta hoy, pero es Usa, el quebrantamiento de Usa. Supongo yo que David se enoja porque le dañó la fiesta y iba tan bien. Eran 30 mil con mucha música y esto era una cosa. Imagínate él instalándose como rey con esta magnitud de gente. Era toda una procesión, ¿verdad? Yo me lo imagino como, wow, esta multitud llevando al arca. Y David tuvo, después que se enojó, dice la palabra en el verso 9, que tuvo temor del Señor. Primero se enojó, pero después recapacitó y vino a tener temor aquel día y se preguntó en su corazón, ¿cómo es que yo puedo traer el arca hacia mí? ¿Cómo es que se debe hacer? El verso 7, mirando un poquito para atrás, dice, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué fue la ira del Señor? Señor, ¿sabes cuál fue el problema? Que ya estaba establecido la manera en cómo se hacían las cosas. Estaba establecido. Las cosas no se podían hacer como David, el nuevo rey, quería como él, le diera la pura gana. No. Dios estaba tratando de enseñarle a David, no hagas como Saúl, que hacía las cosas como le daba la gana. Samuel no llegó y Saúl dijo, espérense, que yo hago el sacrificio, ¿para qué lo necesitamos a él? Y le costó que el reino. Le costó el reino. Dios le estaba enseñando a David en ese momento, David, está bueno este sentimiento que tú tienes de traer el lugar donde se manifiesta la presencia del Señor a la nación, que yo te he puesto como rey. Eso está fabuloso, pero te tengo que enseñar a obedecerme a mí. Te tengo que enseñar que independientemente de la posición que por gracia yo te he dado, tú tienes que depender de mí. En Números 4.15 dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlo, y dice la palabra, pero no tocarán cosas santas. ¿Y qué fue lo que hizo Usa? Lo tocó. Y que Dios había dicho mucho antes, en Números, estaba establecido, no pueden tocar las cosas santas. Y le dijo muy claro, no sea que mueran. No sea que mueran. Porque esta responsabilidad a quien le corresponde a los hijos de Coat. Y estaba establecido que había una vara y que había que ponerla sobre los hombros y que no había que llevarle ningún carrito nuevo. Entonces, ¿por qué cayó muerto Usa? ¿Acaso no miró Dios a su pueblo, el rey que había escogido conforme a su corazón? Ellos estaban llevando el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios bajo toda una comitiva, en un carrito nuevo. Aquello era glorioso. Pero ¿sabes qué? A Dios le importa más que nada nuestra obediencia. En el modo, en nuestra obediencia. En el que el pueblo obedeciera. Después que obedeciera, pues después que venga la fiesta. Tenemos que gozarnos. Danzamos, gozamos, cantamos con los panderos, hacemos lo que sea. Y después vemos que David al final lo logró y él danzaba. Y dice que se hizo más vil y delante de la presencia de Dios, él se hizo vil. ¿Por qué? Dios quería, ¿verdad? Trabajar con David y enseñarle, David, tu deseo es muy bueno. Yo sé que tú quieres que la presencia, el lugar donde yo me manifiesto, esté en el área donde tú vas a gobernar. Pero es necesario que aprendas obediencia. ¿Amén? Que aprendamos obediencia. Y la obediencia es el aspecto más importante en la vida de nosotros los creyentes. Lo más importante. Y la obediencia, miren, no sucede de manera espontánea. La obediencia, ¿sabes qué? Se aprende y se ejerce mediante nuestras actitudes y mediante nuestras acciones. En Hebreos 5.8 se nos recuerda que incluso Jesús dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús tuvo que aprender obediencia. Y aquel, miren, nosotros si no queremos aprender obediencia, lamentablemente, ¿verdad? Pues es que nos creemos más grandes que Jesús. Porque si Jesús tuvo que aprenderla, imagínense nosotros donde quedamos. En el huerto del Edén, miren, cuando nosotros vemos el escenario que Dios usó para enseñar el concepto de obediencia, fue con Adán y Eva. Allí no le dijo a Adán y Eva, miren, que si ustedes no tienen fe, que si ustedes, este, es el amor, lo más importante. no, 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 les dijo, de este árbol come y de este no. ¿Qué le estaba enseñando? Obediencia. Esto sí, esto no. Fue lo primero, lo primero cuando creó al hombre, a Adán y Eva, y los puso en el huerto. La primera lección fue obediencia. La primera lección fue obediencia. Así nosotros, miren, en esta mañana, ¿verdad? aprendamos esto y, bueno, que lo practiquemos, ¿verdad? Porque quisiera poder decirte que no, que no es importante la obediencia, mas sin embargo, la obediencia es lo más importante que nosotros podemos ofrecerle al Dios al cual nosotros le servimos. La palabra dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso decía Jesús, eso es obediencia. Él pudo haber dicho, yo no puedo con esta cruz, con los pecados de todo el mundo, haciendo otra cosa, pero Él obedeció. Él obedeció. Así que tenemos un gran ejemplo. Si Jesús se sacrificó y si Él lo hizo, pues nosotros tenemos que sacrificarnos. Si a Él le costó, a mí me cuesta, pues claro que me cuesta, pero tenemos que obedecer. Voy a dar un testimonio, ¿verdad? Con el permiso de todos ustedes. Ustedes saben que, que yo me mudé hace poco para Guadilla y antes pues vivía en Isabela, muchos años. Y yo iba, ¿verdad? A la célula de Isabela, ahora yo vivo en Camaselle y al ladito mío me puedo ir a piecito para casa de Iris, casi casi a pie. Y tengo la célula allí cerquita. Y miren, cuando los hermanos se enteraron que yo me mudé, miren, con esta santa inocencia no hubo nada malo. Una cosa que aquello más puro no pudo ser. Me preguntaban, este, María, ahora te toca mi célula. Y yo, no, yo no voy para allá, que yo me voy a quedar allá arriba. O sea, pues yo quería quedarme allá arriba. José y Luis me preguntaron, yo veo la cara de ellos cuando, tesoro, efusiva, como ella sola. María, te toca mi célula. Y yo, no, yo me voy a quedar allá. Yo me voy a quedar allá. Y ustedes no saben la pela que el Señor a mí me ha dado con eso. Porque cuando, yo, miren, me di cuenta, en ese momento me di cuenta que nosotros somos libros abiertos que todos nos están mirando. Todos nos están mirando. Y yo me podía esconder detrás de la cortina de la fidelidad a mi antigua célula. Fiel, fiel, fiel. Escondiéndome detrás de la fidelidad. Pero siendo desobediente a lo que ya estaba establecido. Que si está establecido una más cerca, ¿por qué yo tengo que hacer lo que a mí me da la gana? ¿Entienden? Es obediencia, nos va a costar, nos cuesta. Bendigo la iglesia ya de Isabel a todos los hermanos eso es tremendo. Pero, la obediencia, miren, nos cuesta. Tengamos cuidado, verdad, no la escondamos. El Señor ha puesto autoridades, verdad, delegadas que hay que someterse. Muchas veces, mucha gente quiere ser independiente para no someterse. Yo pertenezco a los diáconos y no me imagino el día que Miguel o que los está dirigiendo tenga que venir a donde mía a corregirme algo. No porque me dé vergüenza porque Jorge es que no me imagino lo que le cuesta a él venir donde mí y corregirme. Porque cada uno de nosotros tenemos hijos y verdad que nos cuesta corregir lo que nos duele. Para nuestros líderes y las personas que están allí en esta posición, a ellos les cuesta cuando vienen donde nosotros a tratar de corregir, verdad, lo que está deficiente en nosotros. y esto me recuerda a un verso en la palabra, verdad, el apóstol Pablo tenía un colaborador, era llamado Tito y le escribe a Tito, te puse en Creta para que corrigiesen lo que está deficiente. En la epístola de Tito, miren, la palabra sano se menciona cinco veces y si se menciona la palabra sanidad es porque habían cosas enfermas allí adentro. Cinco veces se menciona la palabra sano a los cristianos cretenses en Tito, lo pueden leer en su casa y de esa iglesia alguien estaba hablando de esa iglesia de los cretenses. ¿Tú sabes lo que decían? Me llamó la atención, ustedes me van a matar. Decía, eran mentirosos, está hablando de una iglesia. Pablo le dice a Tito, vete allá y corrige porque se está hablando que eran mentirosos, que eran malas bestias. ¿Qué es una mala bestia? Yo imagino que una mala bestia es que yo tengo un buey y lo quiero entrenar para que hagas y él no quiere. Pues mala. No quiere someterse. Eran malas bestias, glotones, ociosos. Qué pena. Era la verdad. Por eso Pablo los mandó. Pablo nos mandó a Tito a decirle, imagínense en qué creta somos nosotros. Y Pablo manda, vayan allá y hablen con los vecinos porque están hablando de Catacomba 20. No los mandó a hablar con los vecinos, los mandó a hablar con la iglesia adentro. Habla con los glotones que dejen la glotonería. Háblate con los mentirosos que dejen la mentira. Háblate con las malas bestias que ya dejen de ser malas bestias. ¿Entiendes? El Señor quiere que nosotros corrijamos lo que está deficiente. Y las autoridades que Dios ha puesto en medio de nosotros, miren, permite que te corrija porque que no haya deficiencia en nosotros. Es como tener una deficiencia en vitamina en algo, en tu cuerpo, ¿verdad? Que tú vas al médico y haces alguna acción. Algo tienes que hacer para mejorar eso. Así nosotros tenemos que tomar acción. La causa de la molestia de Dios fue la irreverencia porque el pueblo en ese entonces, ¿verdad? David estaba haciéndolo mal, estaban haciendo, la intención era buena, pero lo estaban haciendo mal, de forma mal. David dice la palabra que tuvo temor, el temor de Dios vino sobre él. Y yo imagino ¿por qué? Porque en todo lo que yo leía ahí no dice nada ni que él oró, ni que él consultó a Dios cómo se hacen las cosas. Él lo hizo como le dio la gana, como le pareció. Y ahí en ese verso me doy cuenta que es que él se dio cuenta que algo hizo mal. No habla de que él oró, no, no, él tenía unas buenas intenciones, pero lo hizo a la manera de los filisteos. Y nosotros no podemos hacer las cosas a la manera del mundo. Hay una manera como Dios determina que nosotros debemos hacerla. ¿Cuánto tiempo le tomó a David a entender eso? Dice la Biblia que el arca estuvo en la casa de Obete, Don Geteo, tres meses. Le tomó tres meses investigar cuál era la forma correcta. Y el arca se quedó en casa de este hombre. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender que debemos tener, miren, reverencia. Es una palabra, la obediencia se ha convertido en una palabra mala en la iglesia. Y esto fue lo primero que Dios puso en Adán y Eva. Y continuará hasta que nos muramos. Y muchas veces nos queremos que se nos hable de actos de irreverencia, que somos irreverentes. En estos domingos se estaba hablando, ¿verdad?, de que nosotros tenemos nuestras rodillas paralizadas. Somos incapaces de venir a la iglesia y de arrodillarnos porque se me ensucia la ropa. Somos incapaces de doblarnos ante la presencia del Señor. Llegamos a la hora que queremos. Al cine no llegamos tarde porque nos perdemos la película, pero aquí me puedo perder el devocional feliz. Me lo puedo perder feliz. No me preocupa en lo más mínimo. ¿Está bien? El arca de Jehová estuvo en casa de Obede Don Geteo y me da la impresión, ¿verdad?, que en medio del revolú algo pasó, murió Usa y David dice tenemos que detenernos, no podemos seguir así. Definitivamente hemos hecho algo mal. Algo está mal, ha muerto un hombre de los nuestros que su intención fue buena, pero murió. Hay que investigar qué fue lo que pasó. Amén. Y tal parece que alguien conocía al tal Obede Don, vamos a dejar el arca allí, vamos a dejarla allí. Y yo me imagino, miren, en esos tiempos estaba el vocero del rey, yo me imagino al vocero del rey diciendo, Obed, ajá, ¿quién es? Mira, estamos aquí el vocero, el vocero hablando, ¿verdad? Y él asomándose allí, ajá, y esta gente, 30 mil personas con un mueble en hombro y también viene el rey en la comitiva. Toda esa gente frente a la casa de Obede Don. Mira, Obede Don, vamos a dejar el arca aquí, la vamos a dejar y yo quiero decirte que pues, tú has sido el escogido y la vamos a dejar, no puedes hacer nada, aquí se queda, porque el rey lo dijo. Aquí se queda. Te tengo que decir algo, Obed, tuvimos un pequeño problemita moviendo el arca, uno nada más. A alguien se le ocurrió tocarla y murió. Así que nosotros vamos a dejar el mueblecito aquí, pero ahora tenemos que ir para allá recoger el muerto a resolver el problema. Alguien se murió, tocó el arca y murió. ¿Amén? Y Obed pudo haber dicho, bueno, yo no sé tú, si a mí me dicen una cosa así, yo digo, no, pero ¿por qué yo? Aquí no. Obede Don, sin embargo, no puso pero y sí abrió su casa al mueble donde se manifestaba la presencia del Señor. Y yo me imagino que por la experiencia previa, ¿verdad? De todo lo que no pasó con otros como Abinadab, Obede Don, tener la presencia de Dios en su casa, el lugar donde se manifestaba, le trajo bendición. Obede Don era un hombre, era levita, pero parece que este sí tenía conocimiento y tenía el deseo de darle honra. Él no eligió tener el arca, pero Dios lo eligió a él, él no lo eligió. Su actitud, miren, su nombre significaba siervo y adorador y ese siervo y adorador, wow, ojalá y todos nosotros pudiéramos ser siervos y adoradores del Señor, que podamos recibir, ¿verdad? la manifestación de la presencia de Dios. Todo cambió, todo cambió. Yo me imagino allí que a lo mejor entraría algún sacerdote a explicarle, mira, 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 a darle unas instrucciones rápidas, porque ellos habían pasado algo terrible, la fiesta se acabó en un minuto porque alguien se murió. Me imagino, mira, 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 tú ves el arca, la vamos a poner ahí, no la limpies, no la limpies, ella no necesita limpieza, ¿sabes qué? Lo que se manifiesta en ella te va a limpiar a ti. No la toques, no la toques, te digo, no la toques, alguien la tocó allá y murió, no la toques, la presencia que se manifiesta ahí te va a tocar a ti, no la toques. ¿Está bien? Aleluya. No la limpies, no la toques, no la muevas, no la toques porque lo que está allí te va a tocar a ti, no la muevas, que lo que está allí te va a mover a ti, tú no la muevas. Amén. Obededón entonces quedó expuesto al lugar donde se manifestaba la presencia de Dios y se produjeron cambios que ahí los leí, los dice claramente y fueron cambios positivos. Obededón sabía que la gloria de Israel estaba en su hogar, en su hogar. Él no eligió tener el arca, Dios lo eligió a él y su actitud de servicio y adorador hizo que todo lo que tenía fuera bendecido. Todo cambió y fue en poco tiempo. Su casa, dice la palabra, que comenzó a prosperar. Comenzó a prosperar. En tres meses, eso es poquito tiempo, comenzó a prosperar su casa. Y que nosotros podemos aprender de esto, miren, que todo lo que hacemos y lo que hagamos para el Señor, que lo hagamos en base a la presencia de Dios manifiesta en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que le fue dado aviso a David. Miren, David llevó el arca a casa de Obededón y se fue, se enclaustró. Cuando alguien fue a donde David a decirle, mira, la casa de Obededón ha sido bendecida. Algo pasó allí. Yo creo que todos esperaban que toda la familia se muriera porque si usa la tocó, imagínate el arca en una casa donde vive gente, él, la esposa y los hijos. ¿Cómo tú le explicas a tus hijos? No toques, no toques. Pero miren, realmente la presencia de Dios bendijo la casa de Obededón y lo dice, dice, fue dado al viso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa, ¿a causa de qué? A causa del arca. Ese fue. La buena noticia se corrió. Cuando llegan a oídos la buena noticia, entonces él decide, es momento de trasladar el arca. Ya él tiene que haber aprendido cuál era la manera correcta. Ya todo el mundo se leyó el librito y sabían lo que Dios había establecido, la manera en cómo se hace. Y él va y se mueve en eso. A todos nos gusta, ¿verdad? ser buenos anfitriones. Yo estoy segura que si yo digo voy para tu casa ahorita, tú me quieres recibir bien. Dentro, ¿verdad? Pero tú me quieres recibir bien. Hoy nosotros, ¿verdad? Si hay algo que debemos aprender de todo esto es que nosotros somos anfitriones, anfitriones de su presencia. La presencia de Dios quiere estar con nosotros en todo tiempo y la presencia de Dios quiere morar allí en tu lugar secreto, en tu casa, en la intimidad de tu casa, en donde nosotros no vamos porque no vamos allá todos los días ni sabemos lo que hay. Allí, en la intimidad de tu casa, la presencia de Dios se quiere manifestar. Jesús, después de resucitado, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, es aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. y nosotros decidimos si creemos esto o no. Quizás la presencia de Dios no era manifiesta de manera palpable como ellos la veían. Miren, era visible, la nube bajaba y se posaba. Pero, ¿sabes qué? Nosotros tenemos al Espíritu Santo y Él trabaja en cada uno de nosotros de manera, de manera especial que nosotros lo sentimos. Debemos estar conscientes, de que su presencia está con nosotros y que está en medio de nosotros porque Dios no ha cambiado. La construcción de todo el tabernáculo lo que indicaba era el pueblo alrededor y el lugar donde se manifiesta la presencia en el centro. El Señor quiere, ¿verdad?, ser el centro de nuestras vidas, que la presencia de Dios se manifieste. Su presencia, miren, me sostiene en aflicción y en tentaciones. Cuando tú pasas una tentación sin presencia te vas a hundir. Pero una tentación con presencia todos los días yo soy tentada, entonces el diablo no se detiene y yo sé que tú todos los días eres tentado. Pero tenemos que tener presencia de Dios para poder, ¿verdad?, que no nos hunda la tentación porque hasta Jesús fue tentado. Dios es espíritu y para estar consciente, ¿verdad?, y sentir la presencia de Dios yo necesito también estar en el espíritu. Puedo decidir qué tipo de cristiano soy yo. ¿Cristiano carnal? No es el impío, la Biblia dice que son los cristianos. ¿Cristiano carnal o cristiano en el espíritu? ¿Cuál nosotros vamos a decidir? En Hebreos 4.13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Nada que no sea manifiesta. Cuando tú entres a la presencia del Señor, el Señor te va a ministrar a ti, a ti, de manera privada, personal, lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Como decía hoy la hermana, ¿verdad?, ella estaba preparando su devocional y había cosas que, ¿verdad?, que la palabra es como espada que uno piensa que le va a ministrar así, ajá, allá, y no sabe que uno es que también corta para acá. Ante el Señor están todas las cosas desnudas y abiertas a aquel, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque nosotros tenemos que dar cuenta. ¿A quién abrimos la puerta? ¿O la abrimos a las sobras de la carne o la abrimos a darle la invitación a ser anfitriones de la presencia de Dios en nuestras vidas? Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana. Aleluya. El Señor nos ha dado, ¿verdad?, el Espíritu Santo que es la presencia empoderándose de nosotros. Le damos gracias al Espíritu Santo. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por haberme permitido, Señor, administrar esta palabra. Gracias por hablar a mi vida y gracias por hablar a tu iglesia en este momento, Señor. Yo sé, Señor amado, que tú conoces todo lo nuestro, que no hay nada oculto nuestro. Te pedimos, Señor, que hoy, Padre Santo, toquen nuestras vidas y nuestros corazones para que podamos abrir nuestro corazón, nuestra vida, Señor amado, a tu presencia para que haga, para que tú te manifiestes, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Voy a pedir a la hermana este, tenía un cántico, ¿verdad? ¿Tú tienes un cántico, bella? ¿No? Yo sentí fuertemente en esta mañana y tuve una batalla bien, bien, y tenía, verdad, esta inquietud de decirles a ustedes, de verdad, ustedes saben que en el Apocalipsis, nosotros lo hemos estudiado, en el Apocalipsis, las iglesias, el Señor siempre estaba diciendo, miren, siempre se repite la frase, yo conozco tus obras, siempre, todo el tiempo, yo conozco tus obras. Gracias. O sea que, a Dios no lo podemos engañar, que Él lo conoce todo, Él conoce nuestras obras. Y quiero decirte, verdad, que el Señor conoce nuestra obra, Catacumba 20, nos conoce. Y quizás yo digo así, Catacumba 20, el Señor conoce tu obra. Y es muy genérico, verdad, todo, pero ponlo a ti personal, ponte a ti, imagínate que el Señor te está diciendo, mira, María, yo conozco tu obra, Chiqui, yo conozco tu obra, y ponle ahí tu nombre, yo conozco tu obra, yo la conozco, ¿me? El Señor te dice, como yo la conozco, entra en mi presencia, ¿ves? porque Dios quiere trabajar cosas con nosotros de manera personal y de manera íntima. Entra en la presencia del Señor. Amén. Yo les voy a invitar, verdad, mientras ellas van a estar ministrando, las hermanas, pueden comenzar cuando quieran. Yo quiero hacerle una invitación en esta hora. No sé cuántos desean y anhelan, verdad, ser anfitriones de la presencia de Dios. Que pasen y le digan al Señor, mira Señor, sí, yo quiero que tú seas el invitado especial mío. Te he dejado afuerita, pero no, 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 Señor, me arrepiento. Yo quiero que tu presencia esté en mi casa, en mi vida, porque hay cosas en mi vida que yo reconozco que tú tienes que trabajarlas. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias Jesús. Aleluya Jesús. Aleluya Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Gracias Jesús. Gracias Señor. Corazón, puedes sentir, tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir, tu majestad. Amén. Sí, Señor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Amén. Sí, Señor. Puedo sentir, sí, Señor. tu gran amor, tú estás aquí. Amén. Sí, Señor. Tú estás aquí. Sí, Padre Santo. Gracias Señor por tu presencia. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Te puedo sentir. Sí, Señor, te puedo sentir, oh Dios. Sé que estás aquí. Tú estás aquí, oh Dios. Gracias por tu presencia. Aunque mis manos no puedan tocar, tu rostro, Señor. Tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí, oh, oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, oh Dios. Tú estás aquí, oh Dios. Tú estás aquí, oh Dios. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, oh Dios. Bendito seas Señor Bendito seas Señor Mi corazón Puede mirar Tu es tu corazón Tú estás aquí Bendito seas Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven Señor Tu gran amor Nuestra casa Señor Tu estás aquí Ven Señor como viento trecio Ven Ven Señor Entra Señor Mi corazón Entra Señor Escucha la voz de nuestro corazón Tu estás aquí Llamando Tu estás aquí Como saqueo Puedo ser Déjanos correr Abrirte la puerta Señor Tu parte está Tu es tu corazón Ven Ven lava Ven limpia Como decíamos ahorita Ven Señor Entra con presencia poderosa Mi corazón Como tu arca Señor Como tu arca Señor Como tu arca Señor Fuente de poder Fuente de poder Fuente de cambio Ven Ven en el nombre de Jesús Poder de transformación Ven en el nombre de Jesús Espíritu de Dios Ven Ven con poder Ven Señor Mira toca cada vida Señor Cada vida Señor Señor ayuda a aquel que necesita ser ayudado Aquel que teme Ven fortalecelo Ven fortalecelo Entra cada uno Señor limpia la vida de cada uno Ven Ven derrama Derrama aceite nuevo Aquella vasija que ya Ha perdido su aceite Ven con bálsamo aquel que está lleno de heridas Señor Sana Padre Limpia Sana Fortalece al que cree que ya su camino terminó Endereza las rodillas Señor Agárranos por la cintura A los que creemos que estamos por caer Señor ven a nuestros pensamientos Reprende los pensamientos Señor Que no son tuyos Saca y echa fuera todo pensamiento Que el enemigo haya sembrado Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven bautiza Bautiza con fuego Satura Llena con poder En el nombre de Jesús Entra donde nadie ha entrado Señor Hazlo Estamos clamando por milagro No por programas Por milagros Por milagros del corazón de cada uno En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Satura Señor Satura con tu espíritu En el nombre de Jesús Señor Oh hazlo Padre Todo control Señor Aunque mis manos No te puedo Toma tu control de tu pueblo ahora Señor Paséate en el nombre de Jesús Sé que estás aquí Sí, sé Aunque mis manos No puedan tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Oh, corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis manos No te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque mis manos No puedan tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aleluya 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 El Señor quiere habitar en nuestras vidas Ábrele el corazón Aleluya En esta hora Señor Alguna persona Que necesite sanidad Necesite oración por sanidad Le vamos a pedir que pase al frente Vamos a orar como iglesia Esta es la iglesia del Señor Que Él compró con su sangre La iglesia que Él compró A precio de sangre Y en esa misma sangre Él compró tu sanidad Él pagó por tu sanidad Si hay alguien que necesita oración Por sanidad Pase al frente Y vamos a orar En este momento Santo Jesús Gloria a Dios Aleluya 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 Oramos por las personas Que le están sanidad Santo Santo Y Jung pasa por acá también Amen Chiquito Aleluya Vamos a orar por Chiquito Que necesita Sanidad Amen Señor Padre en el nombre de Jesús Te presentamos aquí Mi Dios Padre en este momento Te pedimos mi Dios que tú pongas tus manos Sanadoras y él experimente Mi Dios el poder tuyo Sanando su vida Señor obra un milagro en él Y permite mi Dios que sea sanado De toda enfermedad, de toda adorancia De todo aquello mi Dios Padre Que mi Dios está en este momento Afectando su salud Señor creemos que en la cruz del Calvario Tú pagaste el precio por su sanidad Así que en el nombre de Jesús Nos ponemos de acuerdo todos Y pedimos mi Dios Padre Que se haga manifiesta en esta hora en su vida En el nombre de Jesús Gracias Padre, Aleluya Gloria a Dios Y vamos a orar por Jung Jung este es el último culto que va a estar Aquí en la Catacumba Él se va para Estados Unidos, va para Boston Y queremos orar por él Para que Dios sea con él Dios lo guarde, Dios lo use Allá no va a estar Y yo le voy a pedir a los jóvenes A los jóvenes que Del Ministerio de Jóvenes que vengan acá Y lo cubran Lo cubran y lo bendigan De la misma manera Que Él lo ha bendecido Lo ha bendecido a cada uno de ustedes Ven Santo Aleluya Ven Cúbralo por aquí Ven Aleluya Todos los jóvenes Ven Señor Padre Te damos gracias, gloria y honra Señor mi Dios Estamos en la postremería de este culto Mi Dios Pero no queremos terminarlo Sin antes Mi Dios Orar por nuestro hermano Jung Orar mi Dios Padre Por nuestro hermano que lo hemos visto Aquí desde Desde joven Mi Dios En esta iglesia Ha estado Ha sido fiel Mi Dios Padre Para contigo Para con tu obra Para con los jóvenes Para con los hermanos Mi Dios Padre Jung va a partir Mi Dios Padre Para Boston Va a estar Relocalizándose allá Padre Y te pedimos Mi Dios Que tú lo guardes Que tú lo bendigas Que tú lo uses Poderosamente Allá en Boston Mi Dios Padre Señor Que él pueda ser un instrumento de cambio Mi Dios En el pueblo tuyo Que esté allá Señor Padre Permítelo encontrar una iglesia Donde él pueda Mi Dios Perseverar Y él pueda dar De lo que tú le has dado En el nombre de Jesús Guárdalo Guíalo Mi Dios Padre Y sé con él Mi Dios Padre En el nombre de Jesús Ustedes serén Amén Padre Por lo demás Mi Dios Te damos gracias Por este culto Te damos gracias Por tu presencia Te damos gracias Por tu administración Te damos gracias